¡Ey! ¡Jucones! ¡What's up! ¡Bienvenidos a la casa de los delirios! ¡En donde los juegos caen como las cascadas de los ríos! ¡Mi nombre es... ¡Snake Delido! ¡Muy buenas y bienvenidos un día más mis hermanos! ¿Qué tal estáis? Espero que de lujo, de maravilla y con vuestro mando de la PS4 en modo One Punch! ¡Hostia con el calvo como revienta! ¿Lo habéis visto? Es increíble, es muy cabronazo Bueno, bueno, bueno Os traigo noticiones de última hora para nuestra PS4 También os traigo contenido gratuito que os va a molar un montón Así que no tiene desperdicio No te pierdas el vídeo de hoy, papi Y sin más Expansion of the Web ¡Pues vamos al lío! Ah, una cosa, Jartete Ten cuidado a ver si en tu canal, sin querer, eh Dios no lo quiera Te pongas a hablar de repente del Halloween Infinity Tío, del Forza Bot 3 No se te vayan a cruzar, papi ¡Comenzamos por todo lo alto! ¡Por Dios! ¡Qué juegazo! ¡Me encanta! ¿Estáis viendo las imágenes? ¡Qué desmembramientos! ¡Qué, qué, qué, qué descuartizadas, papi! ¡Qué salvaje! Joder, me encanta Te lo digo de verdad Este juego es la puta hostia Tú estás viendo cómo destrozas con cada arma Cómo se ven los chorros de sangre Cómo de capitas, eh Cómo partes por la mitad a la peña Es que se sale, tío Es impresionante Qué ganas de probarlo, de verdad Bueno, os estoy hablando del Chivalry 2 Y lo vamos a poder probar de forma gratuita muy pronto Pues este título es una realidad Y los jugadores podremos disfrutar sus combates a mediados de este año Tom Badner Studios y Tripwire Games prometieron Desde hace tiempo una beta cerrada con Crossplay La prueba estaba planeada para el 20... Del... no, para él no Del 26 al 29 de marzo Sin embargo, pues los planes cambiaron Para ofrecer una buena experiencia a los jugadores Las compañías han decidido mover la fecha de la beta cerrada Por fortuna ya se sabe cuándo se llevará a cabo Y en qué plataformas va a estar disponible Tom Badner Studios va a cumplir su palabra Así que la beta servirá para poner a prueba el Crossplay Entre consolas y PC Además, el estudio aclaró que el cambio de la fecha de la beta No afectará al lanzamiento final de la secuela Por medio de un comunicado Los desarrolladores han confirmado que la beta cerrada con Crossplay Se llevará a cabo del 23 al 26 de abril La prueba se va a llevar a cabo en PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y PC Pero, gente, majete Porque es importante mencionar que el título debutará en la Epic Games Store Así que los jugadores de PC tendréis que disfrutar la prueba desde dicha plataforma Bueno, como os he comentado Este cambio de días no afectará a la fecha del lanzamiento de la secuela Que sigue planeada para el 8 de junio La compañía Tom Badner Studios asegura que el retraso garantizará que el Crossplay Funcione bien en todas las plataformas y en ambas generaciones de consolas Además, dará a los jugadores la opción de elegir su plataforma favorita Para disfrutar de este magnífico título Os dejo el enlace en la caja de descripción para que podáis acceder a esta pasada de beta Continuamos con la siguiente noticia Y os tengo que decir que me ha dejado mal sabor de boca Y es que por lo visto, pues no vamos a ver el The Last of Us 3 hasta dentro de mucho tiempo Resulta que Naughty Dog se ha convertido en esta última década En una de las desarrolladoras más aclamadas del panorama de los videojuegos Eso es bien cierto Si bien sus comienzos se encuentran marcados por marcas tan míticas como Crash Bandicoot Es innegable que, pues fue con Uncharted y The Last of Us Que la desarrolladora dio finalmente el salto al estrellato Bueno, ahora parece ser que el estudio tiene sus ojos ya fijados En una diversidad de proyectos En las cuales, por desgracia, como os he comentado No están incluidos el The Last of Us 3 O incluso una nueva entrega de Uncharted Sí que es cierto que esto no tiene por qué ser algo malo Al revés, lo que van a hacer es ampliar el abanico Y, pues, investigar nuevos horizontes En los que nos van a llevar a nuevas y divertidas y asombrosas y espectaculares aventuras Porque esta compañía es una auténtica pasada Y últimamente no hace más que sacar pepinazos Así que no estaría mal ver esos nuevos proyectos Porque pondría la mano en el fuego de que seguro van a ser una flipada Estas son algunas palabritas que nos dejó Evan Wells El presidente de Naughty Dog Ahí van Definitivamente tenemos múltiples proyectos Pero solamente uno se está llevando la mayor parte de la atención en todo momento No tenemos dos proyectos con cientos de personas trabajando en ellos Únicamente tenemos un proyecto Y luego, sí, bueno, tenemos otros que están por ahí Pero en fase de preproducción O puede que empezando a salir de preproducción Pero, en cualquier caso, deberán esperar Hasta que nuestro principal punto de atención Haya sido completado antes de mover a todo el mundo a otro proyecto Bueno, pues en pocas palabras Lo que nos quiere decir Evan Wells Es que están centrando todos sus recursos Toda su energía Todos sus trabajadores A un proyecto O a un futuro proyecto Que seguramente vaya a ser la hostia Sí, señor Por eso os decía que tampoco me parece tan mal Que hayan dejado de lado el tema de The Last of Us 3 Y el nuevo Uncharted Porque para eso siempre hay tiempo, ¿eh? Ahora lo que hay que hacer es enfocarse en nuevos horizontes Que seguro que la vamos a flipar Seguimos con la siguiente noticia de actualidad Y esto viene de cara a la saga Call of Duty Que no está trayendo buenos titulares Papi, no Resulta que el Call of Duty de este otoño Supuestamente llamado Call of Duty World War 2 Vanguard Sí, que es 100% casi seguro de que así sea Pues saldrá a la venta en Xbox One, PS4 Y además en las nuevas PlayStation 5 Y Xbox Series X, S y en PC Bueno, esto estaría limitando algo La ambición del juego Lastrado por la anterior generación Serán cabrones Pero bueno, Activision no quiere dejar atrás Un mercado tan grande Y tampoco lo hará con el siguiente Call of Duty El que llegue a finales del 2022 Hombre, tontos no sois la verdad Vamos a ver, una cosa está clara Y es que ya tenemos sobre la mesa La nueva generación La PS5 ¿Pero qué está pasando? Primero, no hay unidades No hay stock Por lo tanto, muy poca gente tiene esta consola Segundo, ¿tú crees que las compañías Van a querer, por sacar un juego con mejor calidad Tener menos ventas? Absolutamente no Lo que van a querer es tener más ventas Pese a que los gráficos sean mejores o peores Entonces aquí hay un enfrentamiento En lo que sería compañía de videoconsola Y compañía de videojuego Lo que no puede ser es que queráis joder A los que somos de PS4 Cuando somos los que os están dando de comer This is the end, my only friend Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, dejaros un like Suscribiros Compartidlo Toda esta película, papi Ya sabéis que me ayuda Pero lo más importante es que me permite Seguir compartiendo estos momentazos Con todos vosotros Con todos vosotros Sí Y bueno, y como os digo Siempre también, ¿eh? No se me olvida Se despide de vosotros Vuestro amigo y vecino Snake de Niro Toma, papi Tres, 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 tres Gracias por ver el video.